Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos, el resto de la piel Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlos Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene colomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y las halló labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gustó Yo sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hace de ellas tu pared ¿Quién detiene Valor Más al vuelo Volando al ras del suelo Mujer contra mujer Uno opina Que aquello no está bien La otra opina Que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene colomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene Palomas al vuelo? Volando al ras del suelo Mujer contra mujer ¡Gracias para ver! No te olvido No te olvido Gracias por ver el video.